Desde el área de deportes de Unisangil se hizo el anuncio del running Unisangil 5K, actividad prevista para el 9 de junio. Acerca de las actividades que se realizarán, el responsable de deportes explica los aspectos básicos del certamen. Bueno, el running es una carrera atlética, pues esta ya es nuestra quinta versión, la organiza Bienestar Institucional de la mano del área Recreo Deportivo. Las inscripciones, dijo, ya están abiertas e indicó a la vez la ruta que hará la prueba. Las inscripciones van a estar en la oficina de Bienestar Institucional y nosotros también vamos a abrir una página o un drive donde vamos a poder hacer estas inscripciones por redes sociales, digamoslo de esa manera. Y también vamos a estar visitando empresas y colegios a donde vamos a ir a hacer inscripciones también formalmente. El recorrido vamos a utilizar o vamos a manejar el mismo recorrido que hemos hecho el año antepasado. Iniciamos en la esquina del americano, vamos por toda la carrera novena hasta la calle sexta, que es la cuadra del Nogal. Bajamos por esta calle para tomar la carrera décima hasta Codilados del Fonce, subiríamos por esta calle nuevamente, tomamos nuevamente toda la carrera décima hasta llegar al Nogal. Volvemos y bajamos por la calle décima hasta llegar al Banco Agrario. Más o menos cinco kilómetros, no, más o menos no, son cinco kilómetros y pues es más o menos vuelta y media alrededor del parque principal. El llamado a participar es en general, comentó el coordinador. Cualquier persona puede participar, nosotros estamos haciendo como una inscripción, ese valor de la inscripción consta pues para como solventar el valor de la camiseta, ¿no? Pues eso nada más lo que nosotros queremos como retribuirle, darles como una contribución por ese valor de inscripción. Las personas que quieran participar no hay ningún problema, también se pueden inscribir ahí en Bienestar Institucional. Si no quieren la camiseta no hay ningún problema o pueden llegar el día del evento y pues participar de la misma. El recorrido es igual para todas las categorías, insistió el deportista.